En el eje número dos, y ya volveremos sobre el primero, que se refiere a los imaginarios, a las representaciones sociales, a la construcción territorial y sustentable, pues lo que entendemos es que la sustentabilidad está enmarcada en la dimensión ambiental, en la dimensión social, económica y también en la cultural. Ellas permiten direccionar la transformación de lo que entendemos como territorio. Sin embargo, existe baja evidencia o poca evidencia de procesos de apropiación de los saberes ancestrales frente al manejo eficiente de ese territorio, de la presencia de las comunidades, por ejemplo, por parte tanto de las instituciones del país que han propiciado que las comunidades rurales estén en situación de vulnerabilidad y de riesgo de pervivencia. Entonces, en este segundo eje, pues, se pretende que desde los imaginarios de los pueblos originarios y las comunidades rurales se logre articular las representaciones sociales, es la palabra clave, los aspectos tradicionales también, los ancestrales, frente al concepto o a la acción o al propósito de la sustentabilidad, para que así sean visibilizados e incluidas en la misma gestión del territorio. Dicho eso, entonces, la pregunta orientadora tiene que ver con qué limitantes existen en los procesos de participación social comunitaria o sociocomunitaria para garantizar los derechos bioculturales, la sentencia insiste en ellos y no los presentaron, de las comunidades en los territorios del río Atrato. En el mismo orden anterior, entonces, vamos a escuchar a Angélica Narváez del Ministerio de Agricultura. Adelante. Muchas gracias. Bueno, ¿qué limitantes podemos encontrar? Digamos, la poca experiencia que tienen las instituciones en hacer estos ejercicios participativos. Gracias a Dios, con base en diferentes fallos de sentencias que se han proferido, pues, uno de los puntos más neurálgicos o más importantes de estas sentencias es hacer la construcción colectiva de todos los planes de acción que permitan el cumplimiento de esos diferentes fallos. Específicamente en la sentencia T622, la construcción e implementación del plan de acción de la orden séptima, que es el que nos convoca nosotros como Ministerio de Agricultura, es eso exactamente hacer esa construcción e implementación colectiva. En ese sentido, el Ministerio de Acción de Acción de Acción de Acción de Acción de Acción. En ese sentido, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con las demás entidades accionadas que son el Ministerio del Interior, el Departamento de Prosperidad Social, el Departamento Nacional de Planificación y Minas Hacienda, pues, tuvimos que analizar y que introducirnos en el territorio para poder hacer esa construcción colectiva. Desde allí entonces se identificó que hay en el territorio muchísimas entidades que tienen la experiencia con las comunidades que conocen el territorio y entonces fue así como nosotros como Ministerio de Agricultura y como entidades accionadas de la Orden Séptima que nos articulamos mucho con el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico por ese conocimiento. Conocimiento que desde las instituciones a nivel nacional estamos empezando a adquirir, experiencia que estamos empezando a adquirir porque gracias a Dios tuvimos la oportunidad de estar en los 15 municipios accionados en la sentencia y sentarnos en mesas colectivas con las comunidades para aprender a escuchar, para aprender a identificar esas necesidades del territorio, conocer esas formas ancestrales, esas formas tradicionales de subsistencia y alimentación. Y introducirlas en proyectos y programas del Estado que permitan el desarrollo del territorio desde sus conocimientos, desde su reconocimiento y desde sus espacios autónomos. También nosotros en ese sentido y en ese conocimiento y experiencia que hemos tenido para la construcción del Plan de la Orden Séptima también tenemos herramientas desde la institución que podemos fortalecer a las comunidades en el territorio. Por ejemplo, por ejemplo, lo que es el ordenamiento social de la propiedad y resolución de conflictos de delimitación de resguardos o consejos comunitarios, siempre desde el trabajo con las comunidades, de sentarse con ellos para poder resolver esos conflictos sociales de la propiedad. Tenemos herramientas como Estado, pero ahorita estamos en un proceso de aprendizaje, un proceso de experiencia en el cual nosotros actualmente cada paso que vamos a dar en la cuenca del río Atrato lo hacemos, pero con las comunidades. Siempre en unas mesas de trabajo siempre consultando a las comunidades con el fin de que su gobernanza se fortalezca, de que sus formas tradicionales sean rescatadas y que siempre sean la forma y la vía para el desarrollo de proyectos productivos que permitan la conservación de su ancestralidad, que permitan el respeto por los ecosistemas estratégicos en los cuales se desarrollan estos proyectos, que permitan el desarrollo de modelos productivos propios de la cuenca del río Atrato. Y entonces ese es el enfoque que actualmente le estamos dando a la implementación de proyectos productivos en la cuenca del Atrato. Siempre en miras a la comercialización, fortaleciendo las marcas de origen, que es como ese enfoque que ahorita tenemos para desarrollar líneas productivas en la cuenca del Atrato. Bien, vamos a continuar entonces con Gisela Inestrosa de la Gobernación. Y quisiera repetir la pregunta, textualmente es, ¿qué limitantes existen en los procesos de participación social comunitaria para garantizar los derechos bioculturales de las comunidades en los territorios del río Atrato? Bueno, realmente es una pregunta importante en este espacio, teniendo en cuenta que la política pública nacional, digamos que no es, o no obedece a la realidad territorial, hablando, digamos que del choco, eso ha limitado un poco el desarrollo de las actividades productivas en el departamento, obviamente el cumplimiento también de la sentencia. En el departamento de Chocó, como comunidad étnica, tenemos unas particularidades diferenciales que no han sido atendidas de manera correcta a nivel, digamos que nacional. Entonces, hemos avanzado, hemos avanzado de manera significativa en algunos sectores, incluyendo esta realidad territorial a nivel nacional. Es decir, escuchar y conocer de las comunidades sus problemáticas, entender sus costumbres, entender su dinámica social y económica, para así no poder atender esta realidad o esta problemática que vive en las comunidades. En este sentido, pongo, digamos que aquí en la mesa, un tema claro, como es el tema que se ha trabajado en el sector minero, a través de la mesa minera, se ha avanzado en algunos aspectos importantes para el departamento del Chocó, donde se ha luchado para poder visibilizar, visibilizar el tema diferencial del territorio chocuano a nivel nacional, para que estas políticas públicas puedan atender realmente estas dinámicas territoriales y puedan generar oportunidad a la población chocuana. Entonces, creo que el tema de la inclusión de las comunidades en la toma de decisiones y en la construcción de elementos que pueden afectar, obviamente, sus dinámicas territoriales, es importante tenerlas en cuenta. Se ha avanzado mucho en ese aspecto, pero se debe trabajar mucho más en ello. Continuamos entonces con Harry Escobar. Mira, hace poco teníamos una mesa de trabajo con la Defensoría del Pueblo. En el departamento del Chocó hay un cúmulo de resoluciones defensoriales que tienen que ver con alertas tempranas. Y en esas alertas tempranas, ¿qué se está evidenciando la Defensoría del Pueblo? Que su eslogan es, defendemos tus derechos. Que hay unos derechos de las comunidades que están siendo afectados. Insta un cúmulo de entidades, casi normalmente esas órdenes o recomendaciones son alrededor de 20 o 25. Y entra un cúmulo de instituciones. ¿Qué se denota en el territorio? Que hay una falta de articulación para responder a las necesidades de las comunidades. Pero esa articulación no es lo que queramos nosotros como instituciones, sino lo que esperan o lo que quieren las comunidades. Por eso el tema de articulación del departamento del Chocó en nuestro territorio es tan complejo, porque tenemos, a pesar que todos seamos negros, pensamos diferente. Una cosa piensa el negro, del alto atraco, al del medio o al del bajo. Y eso se evidencia dónde? En las diferentes acciones que proponen, bien sea en la orden quinta o en la orden séptima. De hecho, los proyectos variaban unos con referencia a otros. Que cuando uno iba a la parte alta, medio y baja, los proyectos cambiaban. Y que hay un conocimiento del territorio totalmente diferente. ¿Qué no queremos abordar nosotros como instituciones? Cómo articularnos de mejor manera entre instituciones y con las comunidades. Creo que el plan de acción de la orden quinta para mí fue uno de los primeros ejercicios que hizo de articulación real con las comunidades. ¿Por qué? Porque partimos no de lo que debemos hacer como entidades, sino de lo que esperan las comunidades de las entidades. Entonces, las órdenes, bien sea, bueno, vamos a trabajar sobre las líneas estratégicas. No era la que pretendía la institucionalidad, sino lo que espera la comunidad. Nosotros que simplemente servimos como articuladores. Y lo otro es que siempre se desconoce mucho el conocimiento del territorio. De hecho, yo hablaba con un compañero de la entidad y yo le decía que la única verdad que prima no es la verdad técnico-científica, sino la verdad de las comunidades, el conocimiento que ellos tienen del territorio. Debe haber un conocimiento en doble vía, y eso es para todas las instituciones. Que tenemos una formación técnica, pues, bien sea ingeniero, diferentes perfilos profesionales, con diferentes niveles de estudio, pero no se puede desconocer el conocimiento que tienen las comunidades de su territorio. Porque ya llevamos 200 años y mucho de lo que ellos han trabajado les ha funcionado. Lo que debemos aprender es cómo articularnos con ellos para que las soluciones técnicas obedezcan a las condiciones reales del territorio. Hay un tema fundamental, es de articulación. Instituciones, comunidades, pero partiendo de la base que las comunidades estamos en el mismo nivel de conocimiento. Desconocemos como instituciones un conocimiento del territorio y ellos pueden desconocer una información técnica. Y lo que debemos articularnos de mejor manera para que las soluciones, las respuestas de esas problemáticas sean realmente orientadas por el querer y sentir de las comunidades. Muy bien, director William, adelante, por favor. Sí, bueno, primero me quiero manifestar de acuerdo con las intervenciones de Angélica, Giselle y Harry. Quiero agregar dos elementos a las limitantes que no permiten una participación en las condiciones que debieran participar las comunidades en el territorio. La primera tiene que ver con un tema de seguridad. asociada a orden público en el territorio. El Estado no ha sido capaz de controlar la presencia de las mafias asociadas a la extracción de los recursos naturales en el territorio. Y no ha sido capaz de hacerlo a pesar de sus esfuerzos porque le dejó de escoger mucha ventaja a un problema de esta naturaleza. La minería, el establecimiento de cultivos de uso ilícito, algunas actividades de aprovechamiento forestal, la extracción de recursos faúnicos del territorio, siempre tienen actores armados de respaldo. Y, pues, por supuesto que ese que bajo la amenaza, la intimidación, es muy difícil que las comunidades se pronuncien en la planificación de su territorio adecuadamente. Y el segundo elemento que quiero agregar es la imposición del desarrollo de acciones que muchas veces no son consonantes, como decía Giselle, con la oferta del territorio ni con la voluntad de la gente que está allí, pero quien llega poniendo la plata pone las condiciones. Y creo que en eso se manifiesta incluso unos malos comportamientos del propio Estado, de la propia institucionalidad del país, pero sobre todo de la cooperación internacional. Y ponemos varios ejemplos. Del país es la promoción, por ejemplo, del cultivo de palma africana y la ganadería en un territorio donde la oferta ambiental o las posibilidades que brinda el territorio no deberían ser para aplicar una actividad que difícilmente se va a sostener en términos productivos. Y ejemplos de la cooperación a veces son impulsar el uso de semillas transgénicas, el uso de semillas no nativas e incluso ponerlas como condiciones para poder patrocinar proyectos productivos. Esas dos limitantes sumadas a las otras creo que pueden dar un panorama bastante completo de lo que pasa para que la gente no haga en el territorio lo que el conocimiento tradicional va indicando. Las observaciones de la gente en el territorio y el manejo que le da a los diferentes procesos productivos y su relación con la naturaleza indican que a pesar de tantas externalidades que se introducen, la gente resiste, la gente sigue produciendo y eso significa que el conocimiento tradicional y ancestral tiene un papel preponderante allí. En las cuentas que nosotros hacíamos en el instituto en el diagnóstico del plan de acción de la orden séptima encontramos a pesar de tener unos niveles de pobreza muy altos y de tener comunidades que no tenían cómo alimentarse, encontramos que si uno dividía la producción agrícola y pecuaria sobre el número de habitantes, a cada habitante le tocaba por día un kilo de alimentos pecuarios y cinco kilos de alimentos agrícolas. Lo que querría decir es que no hay un problema de producción sino de distribución de esos alimentos que muchas veces no llegan a donde tienen que llegar porque los actores armados ilegal se impiden. Muy bien, entonces en este segundo eje sobre los imaginarios y la primera pregunta del segundo eje pues hay unas limitantes. Hay que señalar también para la memoria que en esencia la sentencia innova y avanza en el reconocimiento del concepto de los derechos bioculturales y hay unas limitaciones para que se puedan garantizar y concretar en este territorio. Pudiéramos señalar cuatro alrededor de las intervenciones de nuestros panelistas. Por un lado el dominio de las herramientas que están dispuestas. Eso más en el ejercicio de planeación pero también en los ejercicios de incidencia que las comunidades hacen. Por otro que lo resaltan y lo impulsan y ahí hay que ponerle un asterisco principalmente el tema de los riesgos de los riesgos generales los que sean identificados con las acciones defensoriales con las audiencias defensoriales y con el tema de seguridad pública. Por el otro lado entonces lo que pudiéramos denominar un estado de imposición y desconexión de lo que se planea y diseña el orden nacional para con lo que se ejecuta en el orden territorial. Ahí hay tres elementos que nos pueden ayudar a insistir. Yo quisiera compartir una segunda pregunta también de este segundo eje que se relata de la siguiente manera. ¿Cuáles son las transformaciones que se advierten en las dinámicas de las comunidades étnicas asentadas en la cuenca del río Atrato desde que se ha venido implementando la sentencia? Quiere decir las órdenes. También advirtiendo que quienes nos acompañan han enfatizado en la orden 5 y en la orden 7. Vamos a iniciar entonces sobre las transformaciones que se han dado desde que se dio la implementación de la sentencia o se está dando la implementación de la sentencia. Adelante Angélica. Y Angélica si nos puede poner su cámara. Su cámara, sí. Es que no sé a veces se me buenos días a veces se me pone lenta el internet por abrir la cámara pero entonces ustedes me dicen la señal. Adelante, por favor. Bueno, digamos que una de las transformaciones más importantes es el reconocimiento pienso yo de las comunidades y de las entidades porque es que este trabajo lo importante el paso más importante que ha ocurrido desde que se profirió la sentencia es esa comunicación que se empezó a estructurar y a gestar desde las comunidades con el Estado. Esa transformación ha permitido que muchos por lo menos desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se empezara a desarrollar programas con enfoque territorial con enfoque étnico con enfoque de mujer rural con enfoque de jóvenes entonces ya nosotros no hacemos los planes como decían o los programas para que intervenir el territorio desde lo que estructuralmente siempre ha venido trabajando el Ministerio de Agricultura y la política pública sino que ya hacemos un reconocimiento y un énfasis en el territorio y las comunidades pues han podido o hemos podido en conjunto con las comunidades identificar esas líneas estratégicas esos proyectos estratégicos que se requieren en el territorio para el desarrollo siempre desde el conocimiento de las comunidades y transmitiendo el conocimiento técnico que tenemos las entidades por ejemplo ahorita uno de los primeros pasos para la implementación del plan de acción de la orden séptima es ese acercamiento de la oferta institucional de los programas de cómo se formulan los proyectos con las comunidades y con todos los entes territoriales con el fin de que haya ese conocimiento no solamente desde las formas tradicionales y no solamente del territorio sino cómo acceder a los recursos del Estado desde mi guía con las herramientas que tengo como comunidad para el desarrollo mismo de las comunidades entonces esa transferencia de conocimiento esa experiencia de articulación es lo que ha permitido una primera transformación o dar un primer paso a la transformación de las comunidades y de las entidades enfocadas al desarrollo del territorio Muchas gracias Harry por favor adelante Mira que hemos denotado en el marco de la sentencia que hay un mayor empoderamiento de las comunidades el ejercicio que hacemos de articulación en el marco de la comisión de guardianes se denota que hay muchas más las personas de la comida están mucho mejor preparadas que antes y eso hay que abonarse también a muchos procesos de formación la Universidad Tecnológica del Chocó ha incidido bastante en ese tema porque anteriormente siempre se consideraba que los del territorio no tenían formación siempre consideraban que el conocimiento debería llegar de otra zona para que pudiéramos crecer como territorio de hecho actualmente en el departamento del Chocó hay muchos compañeros exactamente haciendo el doctorado hay mucha gente haciendo maestrías especializaciones se ha apoyado o se ha aportado mucho a la formación de ese capital humano y ese capital humano donde están donde las comunidades Harry Escobar actualmente es un director pero viene de una comunidad que se llama Buchado que queda casi en el medio de trato y así como Harry hay muchas personas que vienen del territorio que han accedido a ciertos niveles de educación que les permiten también acompañar procesos de planificación en sus territorios ¿qué nos ha permitido la sentencia? uno saber que existen ese tipo de acciones en el territorio dos articularnos que la comunidad también ahora se expresa mucho más fácil frente a las instituciones del Estado no era simplemente quejarse en su comunidad sino que hay unos escenarios unos escenarios que están provistos para que la comunidad sea escuchada bien sea en su comisión de guardianes o los diferentes escenarios puntuales de revisión de información ya la comunidad está mucho más atenta frente a qué se está implementando en el territorio ya es mucho más incisiva frente a lo que se está haciendo y lo que se debería haber hecho de hecho siempre que vamos a las audiencias de la sentencia o diferentes órdenes judiciales la comunidad está mire aquí había esta acción no han dado cumplimiento falta mucho por hacer se ha hecho algo pero falta mucho por hacer pero notamos que la comunidad ahora está mucho más interesada en la defensa del territorio las órdenes judiciales han permitido eso que se reconozca que hay una afectación del territorio por X, Y, Z motivos pero hay una defensa mucho más férrea de las comunidades frente al patrimonio ambiental que en este momento tiene y que le vamos a dejar a las futuras generaciones entonces para resaltar uno el tema que tiene también con articulación el empoderamiento de las comunidades y que hay un capital humano en el territorio que ha permitido que las comunidades crezcan tanto en información técnica como también en esa información y ese conocimiento ancestral y tradicional del territorio muchas gracias Giselle Inestros adelante por favor muchas gracias pues Harry digamos que estamos en la misma línea también apoyo su intervención porque es evidente como lo manifesté al inicio de mi intervención esta sentencia ha sido una oportunidad una oportunidad una oportunidad para las comunidades la oportunidad para que las comunidades tengan una voz que sea escuchada por el gobierno nacional departamental y local una oportunidad para que las comunidades se empoderen para defender su territorio y la oportunidad para que ellas adquieran el conocimiento necesario para poder enfrentar esta lucha que han iniciado y que día a día va avanzando yo creo que aquí la sentencia ha abierto muchas puertas del conocimiento para las comunidades les ha dado posibilidades territoriales para poder ellos también contribuir con el desarrollo y la solución a sus propias dinámicas culturales económicas en el territorio y digamos que también a nivel ya de las entidades locales y departamentales podemos decir que también fue una oportunidad para que el gobierno nacional pudiera echar una mirada más al departamento del Chocón porque sabemos que el atraso que tenemos en el departamento con muchas comunidades y los temas ambientales que se derivan de que se han derivado en la sentencia de los ríos contaminados y demás o de ese en parte a una dinámica cultural que no ha sido no ha tenido una digamos que una un adecuado acompañamiento por parte del estado es decir se habla que está contaminado de los residuos sólidos pero no se habla de que las comunidades no tienen necesidades básicas satisfechas en su municipio no hay alcantarillado no hay acueducto no tienen las condiciones básicas mínimas para poder para poder estar en un ambiente digno entonces todo esto también ha desencadenado en lo que hoy tenemos como resultado la sentencia el río contaminado muchas comunidades con problemas sociales problemas económicos problemas de salud entonces yo creo que este esta sentencia ha dado esa oportunidad para que el gobierno pueda mirar que el Chocó requiere una mayor inversión económica para su territorio en la medida que se invierta más en los territorios se invierta realmente en las problemáticas identificadas problemáticas reales y que los recursos sean direccionados realmente a solucionar una problemática necesaria para el territorio creo que podemos avanzar de manera significativa en el cumplimiento de la sentencia director William adelante las transformaciones de las dinámicas territoriales yo voy a aprovechar la oportunidad para dividirlas en dos unas transformaciones de índole comunitario y otras transformaciones de índole institucional en las comunitarias seguramente lo expresaron ya mis antecesores quiero destacar que cada vez más a partir de la sentencia la participación de las comunidades étnicas es más masiva y más cualificada la gente no sólo ha acudido a los procesos de planificación de la orden quinta por ejemplo la séptima en mucha cantidad sino con un conocimiento de causa suficiente para aportar a la transformación de su territorio y esa es una dinámica que se puede resumir en la consolidación de los procesos étnicos organizativos y es fácil advertirlo primero casi que decisiones individuales tenían efecto sobre la planificación pero sobre el deterioro del territorio también hay mucha responsabilidad en ciertos liderazgos que permitieron que sus territorios se vulneraran sin embargo hoy hay una conciencia colectiva mayor y creo que esa es la mejor transformación comunitaria a las instituciones la sentencia también nos ha ayudado a sentarnos juntos en la mesa y a construir desde la articulación y con la participación de la gente nuestras acciones que afectarán el territorio bastante ejemplos hay en la en la formulación del plan de acción tanto de la orden quinta como de la séptima de un trabajo articulado entre las instituciones seguimos con el faltante de muchos alcaldes de la cuenca de la trato e incluso la gobernación sin reconocer suficientemente que buena parte del territorio es colectivo y que sus intervenciones van a afectar un territorio de propiedad colectiva y en consecuencia hay que tomar en cuenta principalmente lo que la gente está pensando y por otro lado creo que se desnuda un faltante en la ejecución de las acciones en la sentencia y es que se quedaron por fuera otros 12 municipios que estando en la cuenca no fueron accionados en la sentencia y a nosotros nos da temor que lo que podamos corregir con los 15 municipios accionados lo podamos perder con las acciones desarrolladas por los otros 12 que no están por eso hemos recomendado siempre tomar a los otros 12 municipios como como parte de las recomendaciones o de la o del favorecimiento de las acciones que se van a desarrollar para que no se vea en su actuar distinto o en su no actuación elementos que desfavorezcan el manejo sostenible del territorio llamado cuenca de la trata muy bien entonces nos quedamos con tres grandes transformaciones advirtiendo que unas aunque la pregunta se refiere a las transformaciones de la comunidad o de los entornos comunitarios organizacionales también hay transformaciones muy valiosas en la institucionalidad básicamente se puede decir que la institucionalidad ha tendido tras la sentencia a actuar con un nuevo enfoque en sus ejercicios de planeación lo advirtieron con detalle pero hay en lo comunitario que era el objeto de la pregunta tal vez la síntesis de esto o la característica es la de conciencia colectiva hay avances hacia una conciencia colectiva a partir de la victoria que puede significar para la comunidad la sentencia y en especial la declaratoria del río como sujeto de derechos y sobre eso pues eso nos ha les ha permitido al territorio tener tanto mayor cualificación o sea que si se puede por ese camino pero también una participación masiva tal vez eso nos sirva para recoger este segundo punto y sobre todo este segundo eje de la victoria de la victoria de la victoria